Él es Pablo Edgardo López de 23 años de edad, un reconocido pandillero del oriente del país quien era buscado por las autoridades por varios delitos y a pesar de su corta edad ya cuenta con más de 10 órdenes de captura en su contra. Se le atribuye supuestamente ser el autor material de homicidios cometidos en el año 2014 y es señalado de extorsionar al menos a 7 personas que ya cuentan con régimen de protección. Este sujeto tiene dos homicidios agravados y siete extorsiones agravadas, perjuicios de diferentes víctimas y una organización terrorista. Él fue detenido en un control vehicular sobre la carretera Ruta Militar, Cantón Ato Nuevo, en el departamento de San Miguel. Venía de trabajar, estaba trabajando en un taller de mecánico y yo nomás me venía para allá a descansar, me detuvieron. Dicen que usted pertenece a una estructura, ¿es cierto esto y a cuál? No le puedo dar más explicación ya. Junto a él también fue detenido un hombre identificado como Henry Arnoldo Benavides Argueta, de 52 años, quien será remitido por el delito de resistencia al arresto. Se le incautó un vehículo, así como tres teléfonos celulares, 146 dólares y cinco chips. No le puedo dar más explicación ya. No le puedo dar más explicación ya.